Estamos con Víctor Ruiz, hoy titular en el equipo después de esta victoria 3 a 0 y de cerrar esta fase de grupos como líder, invicto y dejando muy buenas sensaciones. Sí, fue lo que nos propusimos cuando comenzó la competición y bueno, lo hemos hecho casi perfecto prácticamente, así que estamos muy contentos. Y bueno, ahora a esperar un poquito de tiempo hasta que llegue la siguiente eliminatoria y bueno, centrarnos en estos últimos dos partidos que quedan antes del parón. Pero lo que decía el míster ayer en sala de prensa con William Carballo también, que este partido había que tomárselo muy en serio y así lo ha hecho el equipo, ¿no? Sí, un partido creo parecido al del otro día en Bulgaria. Quizá, bueno, por lo bien que lo habíamos hecho ya clasificados, todavía más ganando en Bulgaria con esa primera posición. Bueno, pero lo delito ha salido con ganas, con intención de resolver el partido cuanto antes. Y bueno, y eso habla bien del equipo. Y a pesar de que, bueno, que el Helsinki era el rival más débil del grupo, pero para ti, como defensa, otra portería cero más del equipo y son muchas ya, ¿eh? Sí, siempre nos lo proponemos. El hecho de estar serios atrás, sea el partido que sea, contra el rival que sea, y bueno, hoy, como dices, otra más. Esperemos que sean muchas. Y el domingo el derbi, ¿eh? Vaya partido que se nos viene. Pues sí, es difícil encontrar un mejor momento que este. También creo que, bueno, en el derbi, o en un derbi, creo que las dinámicas son importantes, pero no decisivas. Entonces, bueno, vamos a enfocarnos para conseguir los tres puntos y dar más contra Madrid. Muchas gracias, Víctor, enhorabuena. A nosotros. Chao.